Con intereses del 6% anual, eso no existe en ningún lado del mundo. En ningún lado del mundo entregan a crédito motores con un interés del 6% y la inicial 5, 10, 15 y 20%. No hay, no hay, y así lo afirmamos, en Venezuela, no que digo en Venezuela, en el mundo, en este continente y en el mundo, no hay un país que pueda lucir, presentar y exponer con orgullo el modelo económico socialista como lo hacemos nosotros. En otras partes les quitan los motores, les quitan las herramientas, los medios de producción a los pescadores, a las pescadoras, a los trabajadores. Aquí en Revolución y en Socialismo estamos entregando a crédito 40 motores a los primeros 40 pescadores y pescadoras de Aragua para que se paguen en tres años y cuesta una cuarta parte de lo que cuesta en el mercado capitalista de contado. Aquí hay pescadores que con 20.000 bolívares, 20.000 bolívares de inicial, se les está entregando este motor. Vayan ustedes con 20.000 bolívares al mercado capitalista a ver si les entregan motores similares a estos, de los mejores, tipo burbuja, me decía el presidente de Costas de Aragua, Romer Cordero, a quien saludo y felicito, y felicito a toda la organización, al Consejo de Pescadores y Pescadoras de Aragua. Y también además quiero informar que el presidente Nicolás Maduro aprobó, aquí está el punto de cuenta, la construcción del estadio de béisbol del sector Playa Grande de Choroní. Mira, aquí está la firma de nuestro querido hermano y compañero, Nicolás Maduro, presidente constitucional. Ese estadio va a estar aquí, a la entrada. Quienes antes venían a Choroní pudieron haber visto, porque ya eso pasó a la historia, cómo lamentablemente se usaron esos espacios para el crimen, la delincuencia, etc. Hoy esos espacios están liberados y de ahí van a ser, o vamos a construir un estadio. Aquí está el estadio, el nuevo estadio. Saludamos al presidente del Instituto Regional de Deportes de Aragua, Carlos Guillén, Grandes Ligas, que está al frente de esta tarea. Miren qué hermoso estadio que va a tener aquí mismo, en la entrada de esta playa, y va a tener una zona socioproductiva, miren, para dignificar la economía local. Nuestros artesanos, nuestras artesanas, los pequeños productores, antes estaban echados ahí a la suerte de Dios. Hoy la revolución los reivindica y les entrega espacios dignos. Miren qué hermoso va a ser el complejo deportivo y turístico de Choloní. Vamos a pasar, Carlos, miren, el estadio y atrás va a haber un consejo, perdón, va a haber una zona comercial para prestarle servicio a los turistas, a los que nos visitan, etc. Miren qué hermoso las caminerías, ya me imagino esto, un gran bulevar desde la entrada allá de Puerto Colombia, todo eso, bulevar, un gran bulevar, el estadio y una zona de servicio, de comida, de artesanía, para recuperar este gran polo de desarrollo turístico que es Playa Grande, que tenemos aquí al fondo. La mejor playa de Venezuela es Playa Grande de Choloní. Y así lo decimos aquí. Entonces, miren qué hermoso. Este es un proyecto que fue aprobado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy iniciamos ya la construcción de ese gran complejo deportivo. Fue un compromiso que asumimos durante la campaña y hoy venimos a dar la cara como hijos de Chávez, como revolucionarios que somos para decirle que estamos cumpliendo con el pueblo de Choloní y estamos cumpliendo con nuestros pescadores y pescadoras. Así que, enhorabuena con la anuencia de ustedes. Vamos a iniciar la entrega de los motores a nuestros queridos hermanos y camaradas pescadores de Aragua y pescadoras de Aragua. Aquí están. Vamos a darle un aplauso a todos ellos. Y a pedirle la máxima responsabilidad y conciencia sobre este tema. Ustedes saben que tuvimos una mala experiencia en cuanto al tema de la entrega de motores. Nosotros apostamos a la buena fe de ustedes. Pero la garantía de la continuidad de esta política y de la defensa del modelo socialista depende en gran medida del cumplimiento de ustedes. Porque la oposición hay que decirlo así la oposición dice que nosotros los tenemos a ustedes solamente para usarlos como una suerte como una suerte de dadida de clientelismo de populismo porque ellos desprecian al pueblo humilde a los pescadores ellos la derecha los desprecia ellos no entienden este esta política de inclusión cuando decimos socialismo es igual decir inclusión apoyo es igual decir producción pesca alimento para nuestro pueblo es igual para nuestro pueblo Gracias.